Estoy llorando en mi habitación Cuando se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pico En un porfiesta blanco Y un gel de amarillo Por el parque lo veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marija Voy a llenarle el huello De polvo a mi camisa El amor te vuelve a ver chica ¿Por qué retorcerás? De polvo a mi camisa Cumple el amor Devuélveme a mi chica ¿Por qué retorcerás? De polvo a mi camisa De polvo a mi camisa Y se ha encontrado cinco o seis Voy a destrozarle coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Ven, quítate lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo No te mamó Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre tu voz, me llámica No te mamó Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, me llámica No te mamó Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, me llámica No te mamó Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, me llámica No te retorcerás Eniastas O 快what Y te retorcerás Querey important Chr fui mi chica Y te retorcerás Tienes que... Tienes que ser anti-partia, ¿verdad? No sé por qué. ¡Gracias! ¡Gracias!